Así es un año complicado, nos tocó asumir en el momento más duro del club, un fierro caliente como se dice, pero creemos que el limpiar la casa siempre es complicado y creemos que el 2023 va a ser un mejor año para el club y nos da una holgura para replantear muchas cosas y poder trabajar de mejor manera el 2023. ¿Cuánto respiro le da a usted que el TAS haya dicho que debe revisar los casos donde se ha hablado casi mil y mil millones de dólares en la sendera? No, mucho respiro, como dijimos anteriormente, vamos a agotar las instancias legales antes de entrar en cualquier negociación con un jugador y siempre prevaleciendo los intereses del club, donde el club Ilseman va a pagar lo justo, no otras sumas que sean exorbitantes. En el caso del señor Ponce, que hay una sentencia, ¿cómo está manejando esto? Sí, el señor Ponce, nos toca negociar con él para poder solucionar el problema y obviamente de eso se van a encargar las personas que ya están designadas para ese tema. Don Gary, ¿qué opinión tiene del señor Tazico que pidió sus deduces, manifestando que usted no cumplió y tampoco puso ni un centavo de lo prometido? Bueno, Julio Torrico da tristeza, ¿no?, sus declaraciones. Primero, que no es vicepresidente del club, nosotros ya en directiva, ya decidimos retirarlo de la directiva por los malos manejos que hizo en la parte legal y obviamente el doctor Julio Torrico no sé qué intereses está cuidando, pero pedir la renuncia y decir que no he puesto ni un peso es totalmente falso, ¿no? Mi persona nunca ha tenido intenciones de renunciar y peor ahora y que no he puesto ningún peso, eso es totalmente falso porque si no interveníamos después de la asamblea, este club era San José 2, así que de palabras falsas no son oídos sordos, ¿no? ¿Va a seguir al frente? Totalmente, ahora más que nunca. Sabemos que es difícil llevar esta situación, pero no imposible, así que nosotros estamos bien enfocados en este tema y creemos que Bilsterman va a hacer resurgir el 2023. Pensando al año, ¿se queda Illanes? ¿Va a haber cambios en el de todo el equipo? Bueno, hay muchos jugadores que cumplen su contrato y obviamente como todo el club hace recambio en su plantel y nosotros estamos trabajando en ello, el comité técnico de la misma manera y creo que se va a hacer muchos cambios en el club. ¿Habría manifestado el doctor Pérez que habría un 90% de cambio en los jugadores y que no seguiría el profesor Illanes? Bueno, el tema de jugadores obviamente va a haber mucho cambio, ¿no? El tema del profesor Illanes que sí hubo algunas especulaciones, de repente esas fueron las declaraciones del doctor Pérez, pero no se tomó la decisión de retirar al profesor Illanes, él continúa en el club y no hay esa intención de retirarlo, ¿no? ¿Cuál es el hinche de mis hermanos? El domingo va a haber una que meta y sigue recaudando fondos para tratar de saber esta crisis económica. Felicitarle a los hinchas, a la Barra Brava, a los curcas por esta iniciativa y toda iniciativa por recaudar fondos para ayudar al club. Es bienvenido, nosotros apoyamos en todo lo que esté a nuestro alcance para que esto se haga mucho mejor, ¿no? Mucho más fortalecido. ¿Hay molestia, don Gary, cuando le dicen que Gary Soria no está inyectando dinero de su bolsillo, que evidentemente está esperando simplemente inversión, don Gary, ¿hay molestias? Obviamente que hay molestia por las mentiras que dicen, ¿no? Pero sin embargo, a palabras necies oídos sordos, ¿no? Nosotros hemos invertido, como había indicado desde el primer día que ingresamos, porque el club no tenía un peso, cuentas cerradas, etc. Hasta el día de hoy estamos con cerca de 813 mil dólares de inversión y el un millón y medio que prometí lo vamos a ir poniendo a medida de que el club lo necesite. No es que Gary Soria ingresa de presidente y tiene que inyectar un millón y medio en la semana, gastarlos un millón y medio. Es absurdo. Ninguna empresa, ninguna institución lo haría. Esos un millón y medio están en el momento que necesita el club. Hoy en día la federación, desde el momento que yo ingresé, ha desembolsado 708 mil dólares y el resto ha sido recurso propio. Entonces, no hay que Gary Soria no puso, que dónde está el millón y medio. El millón y medio está, pero se va inyectando a medida de que el club necesite, ¿no? Gary, ¿cuántas deudas de algo? Mire, nosotros estamos haciendo una auditoría que por tema de estrategia no dijimos el nombre de la empresa. Lo estamos haciendo silenciosamente y vimos que la deuda está por los más de 8 millones de dólares. Y obviamente esta deuda va a reducirse porque encontramos que muchas deudas no son justificables, ¿no? Y como habíamos indicado normalmente, deuda que no sea justificada no se va a pagar. Entonces, estos 8 millones y más se va a reducir, ¿no? ¿Se les pagó el 15% de un sueldo? No, se les pagó alrededor del 55% y se les va a completar en los próximos días. Creemos que todo jugador tiene derecho a cobrar y nosotros somos conscientes de eso. En los próximos días se les va a hacer conocer esa, o se les va a hacer llegar su cancelación.